Hay uno en el lado norte del cuarto piso, el otro está en alguna parte en el mismo piso. Están descalzos. La invisible viene a emboscarnos y a capturarnos, eh. Es muy arriesgado aquí, ve afuera. Seguro nuestros oponentes estarán a la defensiva en el combate. Aunque eso me da igual. No importa si te mueves, aunque la piel será arrancada de tus pies y apenas podrás luchar. ¿Calor? Caliente, 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 caliente. Discúlpame. Caliente, caliente, caliente.